En el Estadio Ciro Sotolá de la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés en Celaya arrancó la Liga Infantil de Béisbol que tendrá la participación de dos equipos, incluyendo uno proveniente del Estado de Querétaro. La Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez en León fue sede de la inauguración de la cuarta edición del Sistema Municipal de Competencias Deportivas. El boxeador santacruense Alonso El Zeta Noria se prepara arduamente para su próxima pelea a efectuarse este domingo 20 de marzo en el módulo de Comude de Santa Cruz de Juventino Rosas. El equipo de fútbol varonil de Salamanca llegó a la final del torneo estatal tras derrotar a Abasolo y a San José Iturbide. Este sábado enfrentará a León por el campeonato. Autoridades municipales de Doctor Mora inauguraron los Juegos de la Amistad del Centro de Atención Múltiple. Estuvieron invitados del Camp de San José Iturbide y de Victoria Guanajuato.